hola amigos qué tal una vez más estoy aquí en casa yo soy elton pinel maestro de canto cantante y compositor también su servidor anteriormente veíamos la primera parte o más bien vocalizando ando parte 1 esta es vocalizando ando parte 2 en la versión anterior habíamos hecho una resonancia y la consola la consonante de mi vocal a la misma nota verdad tres veces son como constando tres sonidos ahora vamos a hacer la parte 2 que esto significa que vamos a hacer lo siguiente y así vamos descendiendo volvemos a la nota inicial ascendemos y volvemos a la nota inicial para que lo tengan en cuenta recuerden las chicas que para que se sientan más cómodas ellas van a hacer es van a ser la octava arriba las chicas ok continuamos entonces vamos al ejercicio de una vez respirando 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 Ma, ma, e, a. Subimos. Ma, ma, e, a. Mamma ya, mamma ya, mamma ya, mamma ya, mamma ya. Mamma ya, mamma ya, mamma ya, mamma ya, mamma ya. Mamma ya, mamma ya, mamma ya, mamma ya. Mamma ya, mamma ya, mamma ya, mamma ya. Mamma ya, mamma ya, mamma ya. Mamma ya, mamma ya, mamma ya. Gracias.